hola a todos hoy les voy a enseñar cómo tejer estos pétalos desmaquillantes que además son reutilizables vamos a comenzar haciendo un anillo mágico ahora vamos a tejer en este anillo mágico seis puntos puff de tres vueltas para tejer el punto puff el anillo que está en el crochet y las lazadas deben quedar bien sueltos ahora tomamos tres lazadas de ida y vuelta y tomamos una la segunda lazada y la tercera lazada ahora vamos a tomar una última lazada y las pasamos por todos los anillos que están en el crochet por último tejemos una cadena de cierre para este punto puff ahora vamos a repetir de la misma forma recuerden que las lazadas deben quedar sueltas en el crochet vamos con la primera lazada de ida y vuelta la segunda lazada de ida y y la tercera lazada ahora tomamos una última lazada y la pasamos por todos los anillos que están en el crochet por último la cadena de cierre ahora vamos a tejer cuatro puntos puff más de la misma forma hasta completar la vuelta ahora vamos a cerrar el anillo mágico y unimos con un punto deslizado en la cadena de cierre del primer punto puff de la vuelta en esta segunda vuelta vamos a tejer dos puntos puff en cada uno de estos espacios que hay entre dos puntos en esta ocasión en lugar de comenzar en el espacio siguiente vamos a comenzar tejiendo en el espacio de atrás que es este que está acá tomamos la lazada recuerden que tiene que quedar suelto insertamos el crochet y tejemos la primera vuelta ahora la segunda vuelta del punto puff y la tercera vuelta ahora tomamos la lazada y pasamos por todos los anillos que están en el crochet por último tejemos la cadena de cierre ahora en el siguiente espacio vamos a tejer dos puntos puff y el último punto puff de este espacio lo vamos a tejer al terminar la vuelta continuamos ahora tejiendo dos puntos puff en este espacio vamos a tejer al final y así continuamos tejiendo dos puntos puff en todos estos espacios hasta completar la vuelta ahora en este espacio tejemos el último punto puff para completar la vuelta y ahora unimos con un punto deslizado en la cadena de cierre del primer punto puff de la vuelta en esta tercera vuelta vamos a tejer un punto puff, dos puntos puff, un punto puff, dos puntos puff y repetimos este patrón hasta completar la vuelta al igual que la vuelta anterior no vamos a comenzar en el espacio siguiente sino que vamos a comenzar en el espacio de atrás recuerden tejer el punto suelto para que no les cueste pasar la última lazada vamos a tejer la primera vuelta del punto puff la segunda vuelta del punto y la tercera vuelta ahora tomamos una lazada y la pasamos por todos los anillos que están en el crochet por último una cadena de cierre ahora en el espacio siguiente toca tejer dos puntos puff y los tejemos de la misma forma vamos a tejer Ahora en el espacio siguiente toca tejer un punto puff, comenzamos con la vuelta 1, la segunda vuelta y la tercera vuelta, la lazada y la cadena de cierre y en el siguiente espacio tejemos dos puntos puff, así repetimos hasta completar la vuelta. Y ahora unimos con un punto deslizado en la cadena de cierre del primer punto puff de la vuelta. Ahora cortamos el hilo de algodón. Y anudamos con un nudo simple. Para finalizar escondemos bien los hilos sobrantes por la parte de atrás. Y aquí está terminado el pétalo desmaquillante, quedó del tamaño de la palma de mi mano, pero yo ocupé un algodón grueso con un crochet número 5. Ustedes pueden tejer también pétalos más pequeños usando un algodón más delgado como este que utilicé acá y que tejí con un crochet número 3. Espero que les haya gustado este tutorial y nos encontramos en el próximo video.